Los habitantes de la comunidad de San Martín, en el municipio de Colón, se encuentran en un riesgo latente, consecuencia del trabajo de la empresa minera Peña de Bernal S.A.D.C.B., filial de la canadiense StarCore International Mines, dedicada a la extracción de oro y plata. Esto de acuerdo con información proporcionada a ADN informativo y derivado de una visita técnica realizada el 12 de junio a este sitio, firmada por el ingeniero civil Omar Chávez Alegría. En febrero de este año, el alcalde de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, denunció que cerca de 22 viviendas presentaban daños, consecuencia de las explosiones de la minera. Cuatro meses después, la cifra de casas afectadas subió a casi un centenar y ninguna autoridad se ha pronunciado. El documento firmado por el ingeniero Omar Chávez recomienda una inspección urgente de la zona adyacente a la mina por parte de las autoridades competentes. Según la inspección en la zona se registró. Evidencia de explosiones realizadas en el predio propiedad de la zona ejidal y viviendas aledañas. Un socavón de aproximadamente 100 metros de diámetro y 30 metros de profundidad que sigue en movimiento. Presencia de agrietamientos en roca profundos en la zona del ejido, lo que puede generar nuevos colapsos súbitos. Evidencia física de deslizamientos superficiales de material rocoso, lo cual puede generar daños a las zonas bajas e incluso pérdidas de vidas humanas. Se tiene evidencia física de agrietamientos en por lo menos 100 viviendas en la comunidad de San Martín en distintas fases. En este momento los daños a la población son cuantificables, pero se podrían volver incuantificables en el caso del fallecimiento de una persona provocado por deslizamiento de roca, explosión o controlada o generación de un socavón con presencia de humanos. ¿San Martín está en riesgo latente?